¿Están los dos juntos? Pero vengan pues, vengan y entran a la casa ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Por qué no hablas? No se te escuchan Pero aprieta, aprieta, arreglalo pues, desconectate ¿Por qué no hablas? ¿Qué brega son estos animales? ¿Qué brega son estos animales? Me van a matar ¿Qué brega son estos animales? ¿Me explicas qué puta mierda es esta? ¿Qué pasó? ¿Qué son estos animales? ¿Qué son estos animales? ¿Qué brega me está atacando? ¿Qué brega son estos animales? ¿Qué brega son estos animales? ¿Qué brega son estos animales? Retirar ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Su cuerpo Agua salada, agua sagrada ¿Qué verga era esa? ¿Qué eran esos bichos? ¿Qué eran esos bichos? ¿Qué eran esos bichos? ¿Qué eran esos bichos? ¡Bru! ¡A la chucha! Los bichos me envenenaron No sé qué chucha me pusieron Me hicieron pija, weón Y luego no me di cuenta Y me estaba ahogando Más que jugó Más que sí, me hicieron pija con un Michelin Más que sí, el cepillo ¿Qué es lo que yo me hicieron aquí? Más que sí, el cepillo